El dobo argentino y el lobo gris tienen grandes cualidades que les permite realizar de forma magnífica su trabajo dentro del entorno donde se desarrollan. El dobo argentino con su fortaleza y valentía lo hacen inigualable dentro de los canes de jauría para la caza de jabalíes y otras especies predadoras que habitan el territorio argentino. Es un perro muy ágil, de gran musculatura y resistente. Por otra parte, la constitución anatómica y el funcionamiento fisiológico del lobo revelan la formidable capacidad de predadora. Poseen una musculatura y sin grasa. Se adapta perfectamente al medio y es capaz de vivir bajo condiciones climáticas muy adversas. También de nutrirse de una gama muy extensa de alimentos. Entonces, ¿quién ganaría una lucha entre el dobo argentino y un lobo? Definitivamente el lobo, ya que viene de un ambiente más salvaje. Lucha por la sobrevivencia. Pelea a diario contra sus adversarios, a diferencia del dobo argentino que ha sido criado en hogares quienes se encargan de la sobrevivencia del perro. Y sobre todo, el entorno es menos agresivo que la selva. ¿Quién crees tú que ganaría una lucha entre el dobo argentino y el lobo?